Que no sepa la gente de un amor fracasado Que no sepa la gente que lloramos los dos Que no sepa la gente que lloramos los dos Que no sepa la gente que lloramos los dos Que no sepa la gente que lloramos los dos Que no sepa la gente que lloramos los dos Que no sepa la gente que lloramos los dos Que no sepa la gente que lloramos los dos Que no sepa la gente que lloramos los dos Que no sepa la gente que lloramos los dos Que no sepa la gente que lloramos los dos Que no sepa la gente que lloramos los dos Que no sepa la gente que lloramos los dos Que no sepa la gente que lloramos los dos Que no sepa la gente que lloramos los dos Que no sepa la gente que lloramos los dos Que no sepa la gente que lloramos los dos Que no sepa la gente que lloramos los dos El cantante es pequeño, se besa, con un piscón y con un parámetro, que va a tener tu corazón que sí. El cantante es pequeño, se besa, con un piscón y con un parámetro, que va a tener tu corazón que sí.